Bueno pues yo me había hecho esta arquera, me había hecho este, me había hecho esta Y la última que me hice en estos días fue esta de aquí Llevaba tiempo sin jugar pero ya lo estoy jugando de nuevo Por si desean jugar conmigo me dejan saber Yo estaré subiendo a este ahora porque a esta ya la subí y subiría a este al level 28 también Los subiré todos al level 28 y después seguiré subiéndolos equitativamente Me voy a meter aquí en el D5 Les mostraré Me voy a meter a un dungeon para enseñarles como se ve el juego cuando uno está peleando Hay 3 levels, normal, hard and very hard Me voy a meter aquí porque no lo he hecho Tienen que esperar un tiempo Que dice aquí para que otros jugadores se unan a la partida